Y como el buen actor, por fuera se le veía, aunque por dentro se me deshaga el corazón, te extraño. Me cuesta tanto, tanto creer, que el sentimiento tuyo murió, que me has dejado ya de querer, que el amor del mío colgó, tengo que ser muy fuerte, yo sé, y a Dios yo le quisiera pedir, tu amor y que me dé un consejo, para ver si dejo de pensar en ti. Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón, tengo que aprender a ser inmune, a salvarla. Tengo que reírme, de lo tonto que fui yo, tengo que burlarme, de mi triste situación, les contaré a todos, que el que no quiso, fui yo. Voy a aparentar que soy feliz, si como no, aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón. Mi amor, si me estás escuchando, regresa, sabes, te extraño. Les contaré a todos, que el que no quiso, fui yo. Para que se piensan, que juego con el amor, voy a aparentar que soy feliz, si como no. Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón. Lo, 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 lo Gracias.